Maduro, López Obrador, Ortega, el de Nicaragua, generan una división y una polarización, la provocan porque la necesitan, precisan de un enemigo, ahora hay tres, la derecha y la extrema derecha, en la que supongo que estaremos encuadrados algunos, los jueces y los periódicos, pero mañana pueden buscarse cualquier otro enemigo. La clave es dividir y polarizar porque es el ambiente donde se mueven con tranquilidad.